El Congreso del Estado exhortó a los 60 ayuntamientos para que de forma inmediata emitan y ejecuten acuerdos para hacer efectivas las medidas preventivas para contener la propagación del COVID-19 en la entidad. Así lo detalló a través de una sesión electrónica la diputada local, Sonia Montiel. Se exhorta a los 60 ayuntamientos de nuestra entidad, así como a los titulares de las presidencias de comunidad de cada municipio, que entre las acciones que realice en colaboración con las autoridades federales y estatales, al amparo de la armonización de bandos de policía y gobierno y la emisión de acuerdos de cabildo, se consideren como prioritarias aquellas encaminadas a la sanitización de espacios de uso común y vialidades, la instalación de filtros sanitarios en tianguis y mercados, la dotación de cubrebocas a la población que acuda a dichos lugares. Los legisladores locales también hicieron un llamado para que las autoridades municipales y de comunidad implementen estrategias de apoyo de las familias ante la emergencia sanitaria nacional. Al respecto, señaló el diputado José Luis Garrido. Se exhorta a los ayuntamientos del estado de Tlaxcala a expedir acuerdos que coadyuden con las acciones emprendidas por los órdenes del gobierno federal y estatal, implementando políticas públicas en beneficio de la población tlaxcateca a fin de enfrentar la crisis económica por la pandemia del COVID-19. Diferir el pago de servicios de agua potable a los meses subsecuentes al término del confinamiento, suspender el pago de servicios de parquímetros durante el tiempo de confinamiento y cancelar toda la orden de corte de suministro de agua potable durante el lapso de confinamiento. Con estos exhortos, los legisladores locales buscan salvaguardar la integridad de la ciudadanía cumpliendo con las recomendaciones sanitarias de las autoridades federales y estatales. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.